Tú me encantas, entre todas que hay aquí eres la que resalta Tú me encantas, entre todas que hay aquí eres la que resalta Tu cintura, tu sonrisa me tiene atrapado, de mi tontrago Cuéntame todo, yo te escucho mientras pasa el rato Disculpe oiga, quiero comprarme esas rosas que sean pa' allá No quiero ser presumido pero detalle estará Hasta te combina con tus ojitos, tu vestido no seas tan bella Intentemos o dejemos que decida la noche Pide si quieres la luna pues yo ahí te la bajaré Solo dime y daré Yo no creo en las coincidencias Creo, destino fue Sé de una conexión que conmigo un año ayer Ya es tarde, tú no crees Solo déjame saber Si fue una coincidencia Qu salmon, cuando vas a morar Ya es tarde, tú no me gustas Fíjate Que será Y esto es por AVE Récord. AVE Récord.